Hola que tal mis amigos de Osocar, bienvenidos a este nuevo video, un video en el cual vamos a hablar sobre un navegador, el mejor navegador del 2024 Si estás buscando un navegador, si el que tienes no te convence o de pronto es de paga, este que te voy a mostrar es gratuito Tiene muy muy buenas opciones, me gusta mucho el cambio de compatibilidad de desplazamiento a mouse La parte de los anuncios, poder bloquear anuncios que son bastante intrusivos, por decirlo así, cuando estamos navegando Puedo reproducir videos, también tiene el control parental, tiene varias opciones de personalización He decidido probar el navegador en este Google TV, tengo planeado hacer una serie de videos sobre este dispositivo Así que si les gusta esta información, por favor regálenme su poderoso like, su comentario, su suscripción y nos vamos a ello Bueno, esta es la interfaz de nuestro navegador Open TV Browser En la parte izquierda, donde me estoy desplazando, pues se visualizan varias opciones La primera pues es la de búsqueda, segunda casa, que es donde habitualmente ingresamos Popular, que es donde podemos encontrar algunos, digamos, buscadores, canales de noticias, redes sociales La parte pues realmente de noticias, en películas y TV, pues tenemos los accesos directos a estos servicios Animado, marcador, no tengo nada guardado y pues lo que se ha buscado recientemente es algo muy básico Algo que me ha llamado la atención es en la parte de búsquedas, que nos da sugerencias de búsquedas Si yo presiono la letra E, pues me muestra varias opciones Eso no lo he visto en los otros navegadores que he traído al canal En este sí me parece bastante interesante que me den esas sugerencias de búsqueda Bueno, vamos a revisar, digamos, una búsqueda acá Como lo ha puesto inicialmente, vamos a poner acá, digamos, el tiempo Todo con el control del Google Chromecast Y acá automáticamente, yo ya estoy bajando y me estoy trasladando Ha cambiado de las teclas de desplazamiento al modo mouse Lo cual se me hace bastante interesante Porque es muy, muy intuitivo Si se dan cuenta, funciona muy bien En este momento, pues están habilitados los no emergentes Los no pop-ups y la no publicidad Para no afectar la experiencia de navegación También podemos, obviamente Si queremos reproducir algún tipo de video También lo podemos hacer sin ningún problema Volvemos a nuestro menú Vamos a ir a la parte superior derecha Al muñequito que indica perfil Dentro de esa opción hay varios apartados La primera que es general Nos podemos registrar Algo que me parece también interesante Es poder elegir el buscador predeterminado Está bien, pero también podemos poner Google, Yahoo, DuckDuckGo y Yandex No conocía estos dos También esa parte de agente de usuario Creo que es interesante realmente Puesto que podemos, no sé si es para Engañar al algoritmo de búsqueda, no sé Pero se puede cambiar las diferentes vistas He probado la de mobile, la de tablet Y sí, efectivamente, cambia un poco Tenemos las opciones de seguridad Bloqueo de anuncios Bloqueo de seguimiento Bloqueo de ventanas emergentes Mantenga las pestañas abiertas al salir Funciona todo muy bien El bloqueo de anuncios funciona en el momento de navegar Más no en ciertas páginas, ciertos videos No, por decirlo así O ciertos servicios de video Entonces solamente nos va a funcionar Para el tema de páginas Y esa publicidad que es bastante invasiva La parte de confidencialidad Pues ustedes pueden elegir Borrar los datos de navegación Los cookies La caché Bueno, varias opciones El historial Las descargas Esto es algo muy bacano Hay muchos navegadores que no tienen la opción De poder hacer descargas Esta opción, este navegador Sí No tiene los permisos para instalación No detecta Pero si se descarga un explorador de archivos Podremos ejecutar la aplicación O ver el archivo sin problema Acá la parte de información Ahora sí vamos a revisar las opciones habituales En la parte superior Donde podemos encontrar la ventana de modo incógnito Acá donde podemos habilitar o deshabilitar Todo el tema de la protección y seguridad Esta opción que me parece muy chévere Que es como una especie de juego Por cada vez que nosotros Cada día que nosotros estamos utilizando El navegador por un determinado tiempo Nos dan una recompensa La recompensa de hoy fue un cursor En forma de diamante Me pareció muy chévere Y la última opción que tenemos acá es La parte de reproductor de listas M3U Funciona muy bien Obviamente por muchas razones Pues no lo voy a mostrar ahorita Pero es un navegador que me ha sorprendido muchísimo Su forma tan intuitiva de navegación Creo que esas son las opciones más relevantes Y que para mí en este momento Lo hace uno de los mejores navegadores O por no decir El mejor navegador del 2024 Me gustaría saber si ya conocían este navegador Open TV Browser A mí personalmente me ha gustado muchísimo Como lo dije lo probé En un Google Chromecast 4 Funciona muy bien Inicialmente no lo encontré En la tienda de aplicaciones Cuando lo fui a buscar No lo encontré por ningún lado Pero utilicé una VPN Que creo que va a ser el próximo video Les recomiendo No, no creo Es el próximo video Sobre una excelente VPN Gratuita Estable Excelente conexión Les va a encantar Les aseguro que tanto para su celular Como para sus dispositivos Android Les va a encantar Muy buena Por eso les voy a pedir el favor De que se suscriban al canal Vienen temas bastante interesantes Ya he planeado varios videos O sea que No siendo más Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao ¡Gracias!